A ritmo, a competencia internacional que hago yo No se pasó a octavo, pero Queda la Copa Sudamericana En la cual podemos dar pelea La Copa Sudamericana 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 Termina cayendo La Copa Sudamericana 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 Tenemos 15 La Copa Sudamericana 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 El pollito, el pollito, el hombre pollo se puede morir, bueno. El TP que asusta a la gente de Knows. Pon la DG, ya está jugando, dice. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Ahora vamos entrando, ya vamos entrando. Porque igual la partida de PSG y LGD está bastante... Bastante aburrida, ¿no? Sí, efectivamente, acá tenemos el draft, amigos. Buena, buena, buena. Gracias, amigo, por avisarme. Jordi Tandazo. De verdad, gracias. Ahora sí. Entramos a nuestra partida interesantísima. Evil Genesis vs. Azura Ray. Tenemos a tres subcampeones del mundo vs. nuestros amigos de Evil Genesis. Bueno, tenemos un Alchemist. Me encanta ver a Alchemist en las partidas, la verdad. Es un héroe que me encanta ver. Porque va a traer lucha, va a traer lucha en minutos tempranos de la partida, la verdad. Como que se pone activo al minuto 20, ¿no? Con tres ítems, probablemente ese minuto. Tenemos para el equipo de Evil Genesis el Pangolier. Que va a ser bastante molesto en línea para ese Alchemist. Yo creo que va a ser para Whisper. Tide Hunter y Rubik. Oh, my God. Ah, bueno. Bueno, todo puede pasar todavía. Todo puede pasar. No tenemos un Tide Hunter que puede servir en las manos de nuestro amigo Whisper. Lo pueden mandar de support también. El Rubik lo hemos visto en las manos de Whisper también. Ojo, ojo, cuidado. Ojo, cuidado. El único que puedo decir que es para Panda es el Silencer, ¿no? Bastante bueno contra el Stone Spirit. Bastante bueno contra el Pugna. Excelente, excelente. Buen pick, buen pick de Silencer. A ver, ¿qué han baneado a nuestros amigos de Azul Array? Tenemos al Morphling de Pacas. Obviamente tenía que estar baneado el Timber. El Timber de Whisper. Tenemos al Anti-Mage. Bueno, un Bang para que no esté incómodo nuestro amigo Stone Spirit, ¿no? Tenemos al Hombre Pollo, al Pug. Del Terrorblade y la Naga. Bueno, normalitos, ¿no? Tenemos al Techies. Medusa, como siempre. Baneada o piqueada. Una de dos. Y el Beastmaster. Bastante fuerte en línea. Uy, tenemos el cierre. El cierre de estos picks con el Viper. Bueno, como dije, el Tidehunter, como que, con ese pick de Viper, yo lo relego a su port. No va a servir de mucho ese Tidehunter de Korn. Bueno, para mí, ¿no? Yo que soy un inmortal sin número. Así asqueroso. ¿Qué puedo opinar, amigos? Juggernaut. Juggernaut. Bueno. Es bueno, es bueno. A ver, ¿ustedes a quién le ven mejores picks? Yo lo veo muy parejo, amigos. Bueno, al final Whisper va a llevar el Tidehunter. Tenemos a Matthew con su Rubik, ¿no? Así que, dudas eliminadas. El Pangolier de Chris. Bueno, esperar un poquito la partida. Ese Spirit Breaker se puede pasear por todo el mapa. No, como que, no hay nadie quien lo pare, ¿no? A no ser que sea con la telekinesis de Matthew. Yo no le veo quién lo pueda parar. Como que en las mechas va a estar bastante libre para hacer lo que quiere el Spirit Breaker. Y sabemos que F.Y. no es tampoco un jugador bajita. Es uno de los mejores. Bueno. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Yo he visto a Whisper carriar partidas. Espero que este sea el caso. Vacas también tiene un buen héroe. La verdad, han puesto muy bien el asco. Volví, dice mi amigo Edwin. Excelente, amigo Edwin. Gracias por acompañarnos en esta noche. Fría. Fría para mí. A ver, a ver. Vamos a poner una cámara chévere. Creo que los de español. A ver, los de español. Listo. Listo, amigos. Presentamos esta partida. En la escuadra de Radiant. Tenemos al equipo chino de Azura Ray. Tenemos a Lou con el Alchemy. Somnus con el Storm Spirit. Chalice con el Viper. F.Y. con el Spirit Breaker. Y tenemos a Pugnita, ¿no? En las manos de no sé quién. En las manos del chinito. En la facción de los Dire. Tenemos a Whisper con el Tidehunter. Ojo, se van a morir nuestro amigo F.Y. Regalándole a la primera kill. A ver quién se lo lleva. Se lo lleva Pacas. Y es el first blow de la partida. Excelente comienzo para el equipo de Eiji. No nos dejaron ni terminar de presentar a los equipos. Y ya está ganando 1-0 el equipo de Eiji. Bueno, vamos a terminar. Tenemos a Chris Mile con su Pangolier. Tenemos a Mafio con su Rubik. Panda con el Silencer. Y por último, y no menos importante. El Juggernaut en manos de Pacas. Suenan los cuernos de pelea. Ojo, tenemos a Pacas versus Chalice. Cuidado, cuidado. Se puede venir otro kill. En la parte de bot. En la parte de bot. Tenemos el Stun. El Pumbita. Se puede morir unos golpecitos más. Unos golpecitos más. ¿Puede llegar el rayito? No, bueno. No es necesario. Termina muriendo. 2-0 a favor de la escuadra de Evil Genesis. Amigos, estamos empezando muy bien esta partida. Vamos a ver si podemos llevarnos el 1-1. Empezaron excelentemente, ¿no? Mira. El Juggernaut empezó con bot. Bastante peculiar. Creo que va a ser bastante agresivo en la parte de top. Por eso eligieron la bota. Termina matando al courier de el Juggernaut. Bueno. Un minuto sin el courier. En la parte de bot tenemos a Whisper versus el Alchemist, ¿no? Que es bastante, bastante... Bueno. Aguanta un poquito en línea con su Stun. Nuestro amigo Alchemist, ¿no? Tenemos el Gash. El Stun. Cuidado. A Matthew. Lo pueden dar a Matthew. Sí, pero... Se puede curar, ¿no? Otra vez el courier de quién. Bueno, el courier del chinito termina muriendo. A manos de pandita, ¿no? Un minuto de partida. Dos a cero. No me digas. Se va a morir. Se va a morir. Pero paca. Se termina muriendo. Se termina intercambiando por el Viper. Uno por uno el intercambio de la parte de top. Como que le sale un poquito más... Más mejor. Un poquito mejor le sale a nuestros amigos de Azura Ray, ¿no? Se llevan al carry. Termina cayendo el... El offlaner. Ojo, Electric Vortex para... Para eliminar, para denegar, ¿no? ¿Quién está ganando en los last hits? El Storm Spirit sorpresivamente. Excelente performance del mid... De Azura Ray. Paquitas. Uy, no me digas. ¿Quién termina muriendo? El Pugnita. Uy, no. Y acá se pueden llevar al U. Bueno, sabía que... Iba a ser una línea bastante difícil para ese Alchemist. El... El Cash... Suele castigar demasiado. Bueno. Esta partida está mucho, mucho más interesante, ¿no? Que la de PSG y LGD. Amigos, gracias por estar en la transmisión. Tenemos a... Evil Genesis versus Azura Ray. Espera, déjenme sacar esta... Este aviso. Ok. Lo había olvidado. Termina muriendo otra vez nuestro amigo Viper. Double kill para Panda. Pero a cambio, se termina tradeando nuestro amigo Pacas. Nivel 4 para Panda. Este es un poquito... Un poquito... Con mal sabor de boca, ¿no? Uy, no me digas. No, termina ignorando a Matthew. Yo creo que lo terminaba matando a Matthew. Sí, le terminaba dando el stun. Uy, no, no me digas. Bien, el Spirit Breaker lo ha marcado a Matthew. Y esto creo que se los huele. Esto creo que se los huele. ¿Tenemos telequinesis o no? ¿Tenemos telequinesis o no? Sí, teníamos telequinesis. Es por eso que para. El Carrick Top White. Gash. Nether Blast. Ojo, telequinesis. Uy. ¿Lo puede matar? ¿Lo puede matar? ¿Tenemos el Space Ball? Bueno. Tres héroes en la parte de bot. Como que se resignó a la parte de arriba, ¿no es? Nuestro amigo FY. Una línea bastante difícil. Lo han relegado a estar un poquito atrás a ese Viper. ¡Ojo! No me digas. Va a morir Matthew. ¡Nether Blast! Y termina muriendo. A manos del Pugna. Tres a seis el marcador en cuatro minutos. Este es mucho más que un kill por minuto. Chris Smile está como que sufriendo un poco, ¿no? Veintiocho a veinte. Los last hits. Termina utilizando... La fortification. No tiene el 6. No tiene el By-Lining. Así que... Se puede morir. No. Bueno. Sopnus. Tiene aún la botella. Tiene para generar su... Trash Buckle. Y... Bueno. Aquí no pasó nada, ¿no? Dos versus dos. Una dual lane en la parte de en medio. Chalice. Intentando farmear esos scripts. Telekinesis. Excelente. Le quita... La runa. Buena, Matthew. Buena, buena, buena. Yo creo que así se puede. Vamos. Vamos, Evil Genesis. Así se puede. Vamos. Vamos. ¿Cuánto le falta para el nivel 6 al Storm? Bueno, ya le falta poco, ¿no? Se dieron cuenta del Ward. Rápidamente eliminan esos Ward. Bueno, se calman un poquito las acciones en la parte de top. Uy, no me diganlo. Pueden matar rápidamente la granada de sangre. Y... Ojo. Ojo. Pacas. Rápidamente. Bueno, no. Se termina quedando panda. No sé por qué. Al final termina muriendo en las manos del Viper. Y esto... Esto es muy malo, amigos. Porque creo que va a regresar a base... Sí, va a regresar a base. Juggernaut va a tener que volver a la línea a patita. Así que... Es tan difícil la línea para nuestro amigo Juggernaut. Tenían un Viper también, ¿no? Es muy difícil. No tenía el Balainin. Y no pasó nada. Uy, excelente, excelente. Y lo sufre el Alchemist. Es una línea bastante fuerte para el equipo de Evil Genesis. Contra un Alchemist que no hace nada. Solo tienes tú. Creo que se van a terminar cambiando de posición. Uy, no, pandita. Fuera de posición. ¿Qué hacías ahí? Vamos a ver si puede llegar nuestro amigo Chris Smile. No, no. Termina llegando. Se termina clavando en ese... En esa zona. Bueno, termina muriendo Panda, ¿no? No. No... Uy, el Punita termina muriendo. Ojo, Spirit Breaker va a bajar, va a bajar, va a bajar. Uy, no me digas que se entregó al show. Nuestro amigo El Quay termina cayendo. Tres versus dos. Y van ahí tras Lue. Excelente. Ramach. Excelente también. El Meteor Hammer. Y termina stoneando. No, Nether Blast. Termina tapeando muy, muy bien al Pugna. Porque si no lo iban a dairar. Uy, excelente Fable. ¿Cómo es posible que Mafiú pueda hacer un doble kill en el minuto 7 de partida? Esta partida está muy, muy buena. Mucho mejor que la anterior, la verdad. Excelente, excelente todo lo que hemos visto. Whisper, excelente. Ravage también. Tiene Meteor Hammer, amigos. Excelente. Meteor Hammer. Por eso digo que Whisper tiene un no sé qué. Tiene un no sé qué. Como que te carrea partidas. Bueno, no todas, pero como que es un jugador diferente, ¿no? Paquitas. Tiene stacks. Uy, no. Qué rinito. Se van a llevar todos los stacks. Vaquitas nivel 3 con su Blade Fury. Están subiendo, están subiendo. Se encuentra con nadie, absolutamente nadie. Viper se la asolió y retrocedió. Es guay. La parte del medio. Paquitas le dejan la línea. Ya es nivel 6 en minuto 9. Un poquito mal, ¿no? Un poquito mal, ¿no? Un poquito mal, pero el Viper. El Viper está mejor. Nivel 7. Ojo, ojo. Tenemos la de otro glass. Están subiendo. Van a ser 3. Van a ser 3. Y lo van a intentar matar, o no. Uy, excelente rotación por parte de Gizmael. Excelente también. El niño Hammer termina cayendo. Matthew termina llevándose. Otra vez. Otro kill. ¿Cuánto va Matthew? Matthew va 4 kills. Qué buena, qué buena, amigo. Uy, no. Matthew se robó el... Charge. Charge of Darkness. Oh, my God. Ojo, tenemos la aparición de Chalice. Van a intentar matar a Whisper. Es muy, muy duro. ¿Qué tiene nuestro amigo Whisper? Mira, no me hace nada. Le rasca la espalda. Poquito la espalda le rasca a nuestro amigo. Va a ir por Pipa. Bueno. Excelente decisión. Uy, no, Matthew. Creo que está completamente muerto. Oh, sí, está muerto. Nether Strike. Y adiós. Ojo, el Viper puede pagar las consecuencias de matar a Matthew. Y tenemos... El silencio global. Ojo, se puede morir. Morir. Tres, dos, cuatro, dos. Y ya termina muriendo nuestro amigo. ¡Papá! Un, dos por uno. El intercambio puede ser más. Tres por uno. Tres por dos. El intercambio. Excelente llegada de Chris Smile. Unos golpecitos más. Intercambian golpes. Y bueno. Yo creo que se termina ahí, ¿no? Tres versus dos. El intercambio favorable a Azul Ray. Muy favorable a Azul Ray. Ha terminado muriendo. Oh, my God. Ahora un poquito vamos a cambiar al Network. Sí. Primero el Network. El Storm Spirit. Segundo el Alchemist. Tercero con nuestro amigo Luis. No me digas tantita. Fuera de posición. Lo van a terminar matando. ¡Uy, no! Se termina escapando. Vamos, Chris Smile también. Escápate, por favor. Y lo van a matar. Sí, está completamente muerto. ¡Nata de Strike! Adiós, Chris Smile. Dos por cero. El intercambio. Bueno, no hay intercambio, ¿no? Termina siendo todo. Absolutamente todo para Azul Ray. Bueno, mala posición de nuestro amigo Pandita. Y... Porque de salvar también nuestro amigo Chris Smile. Termina cayendo. A ver, ítems importantes. Ya le falta poco para las Reyes. ¡Ojo! ¡Ojo! Lo puede matar al F.Y. ¡Un Meteor Hammer! Fate Ball puede llegar en cualquier momento. Fate Ball de en 5 segundos. Y bueno, el Pismita va a terminar cayendo. ¡Adiós! ¡Trash Buckle! Chris Smile. Se lleva 400 de oro y alguito más. Bueno, al final terminan salvando a... Quiero llevar un poquito los ítems. A ver, ítems importantes. Bueno, le faltan 900 de oro para la Radiance del Alche. Aproximadamente en minuto 13, 14 máximo va a sacar esa Radiance. Viper ya tiene el queso, el Mechans. El Mechans. Aquí hay un Hammer. Se acerca la tipa. Tenemos al Pangolier con la Difficile Blade. Rubik no tiene nada. Tampoco el Silencer. Probablemente en minuto 14 tengamos la Battle Fury de Juggernaut. Y con la C3. Y con la C3. Tenemos a Shadow of Darnest. Sí, Shadow of Darnest para Sornos. Es un hueso muy duro De Robert Whisper No creo que lo puedan matar Están rascando la espaldita Ya le están bajando Demasiado La mediga Ravage Excelente No caicieron Un buen Global Silence Y está completamente muerto El Alchemist Van a ir Tras el Storm Speed Bueno el Storm Speed Hace esclavo Se termina matando a Matthew También Es un double kill Para Chris Smile Dos por dos El intercambio Van a ir Tras nuestro amigo Chris Que está más duro De los duros ¿Se puede tepear? ¿Se puede tepear? ¿O no? No, no tiene tepe Amigos Entre segundos Le va a cargar el Stretch Vocal Y vamos a ver Si lo pueden alcanzar No Está completamente rodeado Adiós Amigo Chris Smile Está completamente muerto Tres por dos El intercambio Favorable a Azul Array No tenía tepe Bueno Estaba cargando Treinta segundos Todavía tiene De 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 Cord Pero lo mejor Fue que el Alchemist Cayó sin su Radiance Eso fue lo mejor La cereza del pastel Y ahora va a retrasar Un poquito más Esa Radiance Minuto 14 Y todavía no tiene La Radiance Y esto es muy raro En los Alchemist De este parche Amigos Recuerden que Nuestro amigo Pakas Lo hizo En un minuto 9 Si no me equivoco La Radiance Una de las Radiance Más rápidas Si no es la Radiance Más rápida Que ha habido En el Dota En el Dota Profesional Pero bueno Después lo parcharon Y ahora el Alchemist Gana un poquito Menos de oro Antes el múltiplo Era por 3 Ahora es el múltiplo Por 2 Termina cayendo Pandita Pero bueno No podemos decir Nada Es un super Pueden medir 20 veces Y ganar la partida Ojo Cuidado Van a matar A Chris No El Stug El Stug Que lo puede matar Nester Strike Puede llegar En cualquier momento Ojo Muy buena A Chris Mile Termina matando Al final de cuentas Termina dándole La Six Nuestro amigo Spirit Breaker Rávidamente Tenemos La fileteada De nuestro amigo Pakas Global Silence Termina curándose Un poquito Mi Pure Hammer Al final de cuentas Solo muere Chris Smile Pero terminan Utilizando un recurso Importantísimo Que es la OVNI Slash Amigos No tenemos OVNI Slash Bueno Jaggernaut Por favor Para mi amigo No está muy lejos Del Alchemist Si se dan cuenta Este minuto Tendría que estar Por lo menos 2000 de oro Arriba Del Alchemist Y no lo dejaron La verdad No lo dejaron Gracias amigos A todos los que están Conectados Un saludo Para todos Estamos aquí Con la Valley Major EG Versus S3ray Cabe decir Que Viscous Ha empatado Su serie Y acá Estamos buscando El empate Para el equipo De Evil Genesis Puede haber Acción Puede haber Acción En esta zona Bueno Termina Replegándose El equipo De S3ray 9900 de oro Para Alchemist Ya le llegó El Radiance O no Si Ya tiene El Radiance Está trabajando En una BKB Oh no Shadow of Darkness Otra vez Chris Mice Fuera de posición Llega El Storm Espeed Y no lo salva Ni el Nehance Está completamente Muerto Y tu Formirón También Mafio Está completamente Asesinado ¿Quién se lleva Los kills? Sopnos Y Chavis Dos Bajas Importantes Para el equipo De Evil Genesis Como que Yo creo que Tiene que ir Por algo Que le haga Soportar Si Está muy bien Está muy bien Que se compre Ese shot Cosa que No va a poder Entrar El Storm Spirit ¿Una Linten? ¿Ustedes creen Que sería Una Linten? Ah bueno Les iba a preguntar Así con el tema De Pandita ¿Ustedes Cuánto ha sido Lo máximo Que han muerto Si son supports? Lo máximo Tal vez Han tenido 30 muertes 40 Yo soy support Y yo aproximadamente He tenido 25 25 muertes En una partida Así es Forzándome Sin Fedear A ver Se junta El equipo De Evil Genesis Tenemos Ravash En las manos De Whisper Esto se da cuenta El equipo De Azura Ray Y no entiendo ¿Por qué Hicieron eso? Probablemente Si se juntan Es porque Van a hacer Un smoke O algo ¿Se juntaron así? ¿Por qué así? Porque les dio la gana Sin objetivo Importante Al final No terminaron Haciendo absolutamente No entiendo Uy no Pandita Está completamente Muerto Excelente ¿Cómo? ¿Está muerto? No El Meccas Se va a salvar El Meccas Lo puede salvar Un golpecito más Como digas Fy Va a tener que ser sacrificado Un golpe para Panda Un golpe para Panda No 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 lo van a terminar Matando a Pandita El que así muere Es Fy Uy no Tenemos Global Silence Justo antes de que muera Chris Smile Está completamente muerto También va a morir El Alchemist Dos por uno El intercambio Excelente Kill 48 segundos Abajo el Alchemist Para matar a Matthew Para matar a Matthew Si o no Matthew a punto de morir Double kill Para Sov Nos van a ir Tras Whisper El que así Está completamente muerto Creo que es Pandita Si Pandita Pandita No 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 lo terminan viendo Ojo que tenía Maná En Storm Speed Podía ir bajo Sobre Sobre Pandita Bueno 18 a 19 El marcador Alchemist Todavía no Despega en Farm Y esto puede ser Completamente Perjudicial Para el equipo De Azura Ray Porque un Alchemist Que no está Arriba Por lo menos De 4000 De oro Por lo menos De un ítem En este minuto No va a ser Absolutamente Nada No va a ser Absolutamente Nada Nada Acá Nuestro amigo Jagger Lo único Que le hace falta Es una Nullifier Bueno Bueno va a ir Por su Battlefly Pero Yo creo que Acá necesitamos Nullifier ¿No? Está salvando Demasiado El pugna Con el de Creepy Bueno Tormentor Asesinado Panda Agarra El short 20 minutos De partida El equipo De Azura Ray No puede ir Ni por el Tormentor No tiene El daño Suficiente ¿No? Lu Quiero ver Si Lu Tiene la BKB Bueno Le falta poco Creo que ya le está llegando En el pollo Si le está llegando La BKB En el pollo Es por eso que Quieren buscar pelea Y van a matar A Rackas Van a matar A Paco Probablemente No El guay Termina 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 Afondo Por Panda La verdad Creo que Al final Termina Viendo Van a Y tras Ovnus Puede llegar El Ravage En cualquier momento Chris Smile Tiene Bastante Bastante Daño Encima 2 Por Cero No hay intercambio Todo Absolutamente Todo Para Azura Rey BKB Para la Alchemist Sabe que puede entrar A donde sea Va a ser como Un caballito De batalla ¿No? El El Alchemist Entre la Alchemist Entre el Viper Y recién Sovnus Con todo el daño Sovnus Sovnus Está Imparable Con Sestón Al Chilo La Nura Mucho Pero mucho Daño Mágico Mira Calla Y San Que tiene La Witch Blade Tiene La Falcon Blade Demasiado Daño A cualquiera Que le entre Va a morir Bueno A no ser Que sea Whisper ¿No? 22 Minutos De partida 9000 De ventaja Para el equipo De Azura Rey Como quien No quiere La cosa Ya tiene 9000 De ventaja Van a ir Van a ir Tras El Roshan Lo podrán Hacer Digo yo Y parece Que si Miran Están bajando Demasiado El equipo De Iji No Ni se Muta Ni se Muta Probablemente Han visto Al estar En el Speed En el medio Por eso No piensan Que estén En Roshan Y Adiós Roshan Amigos Adiós Roshan Minuto 22 De partida Tenemos el primer Roshan El Agis Of Immortal Descansa En las manos De Lu Ni se Imagina El equipo De Ichi No Otro Uy No me diga No me diga No me diga No Termina siendo Eliminado En el Amigos Yo hubiera Tepeado Yo hubiera Tepeado Con el Global Silence ¿No creen? Hubiera sido Un poquito Mejor El La primera Y tepeabas Tu base Listo Incluso Sin la primera Yo creo que tepeabas A la base Como que Un error Un error De nuestro amigo Pakas Bueno Ya va a tener La Butterfly Como que El Alchemist Está sirviendo De utilidad Más que De carry No tiene mucho daño Pero puede entrar A donde sea Puede entrar A donde sea Ojo Chris Smile Como les dije Este es un juego De El De Nuestro amigo Spiritbreaker Nadie Absolutamente Nadie Lo puede parar Se va A donde sea Va arriba Va abajo Casi mata a Chris Tiene la Shadow Blade Y suficiente Con eso Aquí no pasa nada Minuto 24 Va a caer La Tier 2 Ni Se Inmutan Como que Un tren Les pasó Encima A los chicos De IG No se Que paso Estábamos Comenzando bien La partida Comenzamos Muy muy bien La partida Bueno Esto todavía No se acaba Amigos Todavía hay esperanzas Vamos por el 1-1 Vamos por el 1-1 Es guay Escuteando No Otra vez Pandita Está completamente Muerto Tiene detección Claro que sí Natural Strike Viene el Baile Viene el Storm Spirit Excelente combinación Va por Matthew Va por Matthew Lo van a matar Está completamente silenciado Llega con el Meccans Puede ver el Ravage Puede ver el Ravage O no Bueno Final No hay Ravage No hay nada Matthew termina salvándose Está completamente preparado Para todo El 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 Torito Spirit Break Entra Sale Me interesa Ojo Que puede Ver Puede venir Puede venir La iniciación Perdón Tenemos Global Silence Tenemos Ravage Tenemos incluso El El Optim Slash Quiero ver En qué está En qué está trabajando Nuestro amigo Jager Está trabajando En una Agamil Pero están lejísimos De conseguirlo Está nuestra Causita Alchemist Tiene la Cuiras Suficiente Cuatro Items Como que se puso Se puso Activo Al minuto Veinticinco Lo ideal Era al minuto Veinte Pero no lo dejaron No lo dejaron No Otra víctima Mafio Mafio Corre amigo Por favor No Está completamente Fuerte Está completamente Muerto Uy no Mecans Vamos a ver Si lo salvan Tenemos todavía El OVNI Slash Excelente combinación Rápidamente Viene nuestro amigo Tide Hunter Se termina Papar De F.Y Ojo Que se puede morir Ojo Que se puede morir Alguien No Chris Smile Ahora S.Y.O.T.Ravage Excelente combinación Vamos a ver Si lo puede matar S.O.N.F.E.R.I.D. Está completamente muerto Ojo Que tiene Agis Lo E.O.T.R.A.T.R.S.T.R.S.L.A.T.T.R.S.E.R.D.C.T.R.R.S.L.O.T.R.S.L.T.R.S.L.S.L.T.R.S.L.S.L.A.R.S.L.S.L.S.L.S.L.S.L.S.L.S.L.S.L.S.L.S.L.S.! L USE had airplane цев tradujo Ojo que si se muere F.Y. Es Dieback Ojo que si se muere F.Y. Es Dieback Le pone la invisibilidad Y... Uy no, terminan stoneando Al Alchemist Bueno, termina cayendo Como que se subre extendió la pelea Como que ya habían matado Al Storm Spirit y quisieron Quisieron seguir matando pero No había mucha oportunidad, ya habían utilizado Ya habían utilizado el OVNI Slash Todo, definitivamente todo Y ahora que, y ahora no hay nada Ahora no hay absolutamente nada para pedir Bueno, error De nuestros amigos De Evil Genesis Somnos tiene un daño Excesivo la verdad amigos Vamos a repasar los items A ver, que tenemos El Alchemist Está trabajando en unas En un Skull Basher Tenemos el Storm Spirit Con su Sanje Kaya Silenciador Wishblade Y en su VKB Termina su VKB Y creo que Va a ser demasiado agresivo No me digas Tan linda Fuera de posición Termina agarrando Viper La Hurricane Pike Y las Grevas Suficiente Va a trabajar en su VKB Va a trabajar en su VKB El Spirit Breaker Ya va a tener El Cepter Nuestro Cousa Ya tiene Lotus Earth Para poner a Sopnus Death Hunter Tiene la Pipa Va a sacar El Cetro El Cepter Ya lo tiene Pero no está comprando Probablemente porque Piensa que Va a guardar El Buyback Pangolier Como que se quedó Está muy Muy abajo En la tabla de Network Está Sexto En la tabla de Network Amigos No tiene nada Rubik Y su Mechans Y su Force Suficiente creo yo No me digas Paquitas No me digas Paquitas Van a matar Autopnus No No lo van a matar Uy Excelente Ravash Termina matando a dos Excelente combinación Whisper Y sus Ravash Mágicos No No me digas Pero que pasó ahí Se termina desconectando Alchemist Que pasó ahí Amigos Increíble Increíble Que esto pase En la Valley Mayor Esto puede pasar En la Lima Mayor Pero no No en la Valley Mayor No sé que pasó Amigos Oye pero Pero excelente El Ravash ¿No? Justo y preciso Agarró a los dos Porque El Restorna Spirit Podía irse Con el Bar-Lining Pero no sé Por qué se quedó Bueno Van a terminar Matando al Pumita Y adiós Pumita Amigos Tres por cero No hay intercambio Esta vez todo Para el equipo de Ichi Bueno Vamos a seguir Viendo los ítems Amigos Silencer Bueno Suficiente Su Su capa Fulgurante ¿No? Y acá Nuestro amigo Jagger Now Se está trabajando En su Nullifier Como dije Un ítem Muy muy importante No me digas Que lo van a soñar No me digas Que lo van a soñar Bueno Estaba solo Estaba solo Nuestro compa Alchemismo Y se asustó Pacas Se asustó Vaquitas A ver el Roshan En cuanto salen 24 segundos Y este Roshan Se va A Ichi Lo puedo asegurar Amigos Lo puedo asegurar El Roshan Se va A Ichi No hay Roshan Todavía 4 3 2 1 Hay Roshan Amigos Hay Roshan Vayan a ver Roshan Ojo Se van a encontrar Los dos Saben que Este Roshan Vale oro Pacas Termina Utilizando El El Scepter Uy Opción De que Me diga Que lo van a matar Rápidamente Global Silence Un golpecito Más Se puede Morir No El Trash Vaco Lo termina Fallando Rápidamente Vamos a ver Si Pacas Puede hacer Algo Control Viper Si lo va a matar A Charlie Lo va a matar A Charlie Un golpecito Más Está Completamente Muerto Muere Absolutamente Nuestro amigo Viper El Sonda Spirit Se quiere Bajar A Mafio Se quiere Bajar A Mafio Termina Silenciándolo Otra vez Y está Completamente Muerto No me digan Pero que Está pasando Aquí Amigos Se va a morir Excelente Misión Hacer Alcancelar En Tepeg Whisper Como sabías Que estaba Ahí Excelente Combinación De poderes Buena Buena Whisper Está jugando Muy Muy Una Visión Perifica De todo De todo El mapa Ayuda A matar Viper Alcancelar Espirit Todo Oye Espera En esta pelea No había FY ¿Por qué No vino? Bueno Estoy ciego O no había FY Amigos Ustedes lo vieron En esta pelea Yo no había FY Bueno Agis Of The Immortal Para nuestro amigo Jevernau Y El quesito Para el Pangolier Oye De verdad Yo no había El torito Y eso que tiene Cetro Bueno A ver Vamos a ver Estados De resurrección Por si hay Una pelea Brutal Tiene Bye Back El Storm El Tide Hunter De Whisper Y Pandita Y le acaba De llegar Bueno Ya no Y el Jaguar Ojo Se puede morir Ojo Se puede morir Tacas Pero tiene El Exit Of The Immortal Tiene El Exit Of The Immortal Amigos Entra Chris Smile Puede matar A alguien Van a ir Tras Matthew Saben que es Un objetivo Importantísimo Global Silence Y vamos a matar A quien Vamos a matar A quien Mi Y Orkane Termina cayendo Jaguar También Whisper Mira como pega Ese Oye No me digas Que Paca Si está Completamente Encuentro Si Creo que si Adiós Lo termina Clavando al piso Y Y El Vash El Vash Si Termina Macheándolo Cuatro Bajas Por cero Y aquí Que pasó Amigos Alguien me puede Explicar Quien pasó Como perdieron Esa pelea Creo que es Porque llegó FY Esta vez Que llegó FY No entiendo Como perdieron Esta pelea Con Aegis Of Immortal Y con queso Y lo peor De todo Es que Utilizaron El queso Y utilizaron El Aegis Of Immortal Increíble Bueno 29 A 26 Yo quería Que gané Esta partida Pero Está Está difícil Causa Está difícil Mira como pega La luna Que tiene luna Que tiene luna Bueno Tiene casi lo mismo Solamente El Aegis Alclay Ahora estoy trabajando En En El Swiftling Demasiado Demasiado No hay Vicio Lo bueno Es que Carga Rápido Bueno Relativamente Rápido El Rolling Thunder Siguiente Roshian Sale 5 Minutos Qué tristeza Yo creí Que Esa Partida Se podía Para Iggy Pero Lo veo Complicado Bueno Segundo Tormentor Para Quién Esta vez Para Pakas Bueno Excelente Excelente Pakas Ya tiene Mejorado El Blade Fury Es Guay Que tiene Cetro Si saca BKB Va a ser Estragos Si Ya tiene La Swiftling El Alchemist Gema Para Storm Spirit Tiene BKB Va Hyper BKB Otra Vez No No Digas Ahí Murieron Otra Ahí Murieron La Anterior No No Me Digas Amigos Por Vagor Van Intentar Bajar La Tier 2 Está Llegando La Arquillería Pesada Por El Bosque Se Termina Bajando La Estructura Tier 2 Puede Llegar El Rolling Thunder En Cual Tres Minutos Para El Siguiente Roshan ¿Cuál Será El Próximo Movimiento De EG Están Todos En Smoke Bueno Se Va Para Casa Así Que No Va Haber Absolutamente Ninguna Pelea Bueno Ya Tiene El Nullifier Lo Único Que Le Falta Es Disperser ¿No? Yo Creo Que Va A Dejar El Buyback Si Puede Dejar El Buyback A Mi Me Gostaría Un Poquito Más Una D KB Creo Yo Para El Diablo Cosa Que Podría Pegar No Tiene 400 De Daño Un Poquito Más De 400 De Daño Para Pegar Podría Ser Una BKB Para Mí Pero Bueno Yo Que Si Si Es 5 K VIVAX Solo El Jagger A Ver Todos A excepción De Panda Tienen Buyback En EG Y En Azura Raid Solamente Tiene Buyback FY Y El Pugnita ¿No? FY Y El Pugnita ¿No? O sea Que Si Ganan Una Pelea Y Hacen Team White El Equipo De EG Puede Ganar La Partida Ojo Yo Creo Que Puede Ganar La Partida Bueno Ya Le Cargo El Buyback A Nuestro Amigo Al No Pandita Está Completamente Muerto Uy No Lo van A Seguir Lo van Seguir Está Completamente Muerto Como Lo derriten Mira Como Lo derriten Está Completamente Muerto Desechado Eliminado Del Juego Han Eliminado Pandita Mamaritas Que Raro Que Raro Que Raro Amigos Que Pandita Este Muerto ¿Cuántas Veces Ha Muerto Pandita Nueve Veces Bueno No Es Mucho No No Es Mucho En 39 Minutos No Es Mucho La Verdad Creí Pensé Que Había Muerto Más Uy MKB Para Alchemist Ahora Si Agárrate Agárrate Va A Pegar Turísimo Seis Items No No Saben Que Hacer El Equipo De Jimmy Se Juntan No No Van Hacer Small Sale Sacan La Cabecita Es Que Es Que Saben Que El Otro Equipo Te Puede El El Rápidamente El FY Hace Chat Of Darkness Entre El Storm Y Speed Y Estás Completamente Muerto Porque Tiene Esto Tiene Blood Firm Tiene Blood Firm El Único Que Se Podría Salvar Sería Panda Creo Pero No Por Mucho Porque Tiene León Dis Tres Segunditos Ahora Si Tenemos Acción Tenemos Acción No Tenemos Acción Un Minuto Para Que Salga El Siguiente Roshan Y No No Hay Roshan Amigos 41 Minutos 22 Mil De Valor Neto A favor De Azul Rey No Pensé Que Iban A Ser Tan Difíciles Estos Chinos Una Escuadra Bastante Sólida Por Lo Que Pudimos Ver En La Primera Partida También Bastante Agresiva También Y Eso Se Reflejen Los Kills Tenemos 56 Kills Está Bueno Está Bueno Storm El Termina Entrando Termina Baiteando Un Poquito La Primera De Pakas Uy No Me Diga Will Pero Está Completamente Muerto No Está Completamente Muerto No No Luis Pero Es Un Hueso Muy Duro De Roer Así Que No Va A Morir Fácilmente Pakas Pakas Se Puede Morir O No Se Puede Morir O No Utilice El Ravage Excelente Combinación Global Silence Ahora Si Van A Matar Alguien O No Van A Matar Alguien No 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 Mira Como Nuestro Amigo Pakas Se Va A Morir En Cualquier Momento Por 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 No Mate Está Complimentamente Muerto Dos Bajas Por Cero Por Uno Termina Apagando El Quay Llega A la Pelea Rápidamente Con Su Cetro Y Ojo Que No Tiene Manana El Storm Spirit Se Lo Puede Bajar Pandita Si Se Lo Termina Matando Tres Por Tres El Intercambio Pero Termina Apagando También El Pugna Y Adiós Bueno No Pensé Que Saldría Bueno Si Muere Chris Es Un Completo Fail Si 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 Está Completamente Muerto Bueno Yo Pensé Que Iba a Salir Peor La Verdad Yo Pensé Que Iba a Salir Peor Pero También Salió Mal La Buena Noticia Es Que Se Pagó Nuestro Amigo El Y El Pugnito Nada Más Esta Buena Noticia Bueno Tercer Rush Amiga Perdida Aegis Ojos Mortal En manos De Algenius El Que Cito En manos De S Viper Uff Tan cerca Y a la vez Tan lejos Amigos 24 29 Mil 29 Mil De Ventaja Que Triste Toda La Esperanza Entonces Al Motiku Al Motiku Aparca Ojo Tenemos Telequinesis Forced Stab Para Para Salir Rápido De Esa Zona De Peligro El Equipo Chino Muy Asegurador No Muy Muy Asegurador Hace Honor El Equipo Chino A Los Equipos Chinos Todos Los Equipos Chinos Son Aseguradores Azos Miren Miren Se Replegan A pesar De Que Tienen Ex Of Immortal Tienen Todo O Que Le Falta Tiene Todo Y Aún Así Se Replegaron Bueno Están Esperando Una Mejor Posición Ahora El Último La Última Pelea Posiblemente Para El Equipo De Evil Genesis Van A Ir Tras El Van A Tras El Es Increíble Como Se El El Juego Un Libre Pero No Terminan Matando A Nadie Whisper Se Terminan Pagando Ojo Omnish Lash Puede Llegar En Cualquier Momento No Están Completamente Mordes Esto Lo Tienen Que Gritar Lo Tienen Que Gritar Bueno Terminan Comiendo El Queso De Creepy Fight No Pasó Nada Aquí No Murió Nadie Y No Murió Nadie 100 Segundos Sin El Que Termina Reviviendo Es Chris Smile Pero No Hay Nada Que Hacer Amigos Termina Callando Es Una Completa Masacre Lo Que Está Pasando Acá Ya Deberían De Gritar En GG Creo Que Ya Deberían De Gritar En GG Oh Bueno Termina Pagando 3 Termina Pagando 3 Vamos A ver Que Nos Ofrecen Posiblemente Este Sea La Última Pelea Pero No Tienen Of Utilizado Todo FY Hace Lo Que Quiere Entra Sale Yo Creo Que Esta Partida La Ganó FY Y El Stone Spirit Porque Hicieron Un Super Espacio Para El Alchemist Y Van A Terminar Matando Si Van A Terminar Matando Al Viper Ojo Cuidado Ojo Cuidado Se Puede Morir También Nuestro Amigo Pugnita Un golpecito Un golpecito Más Por favor Cúrenlo Pagas Es Punto De Morir El Force Tap Que Lo Aleja Más De Su Base Amigos Y Creo Que Si Se Están Terminando De Pagar Amigos Se Muere Hay King Mortal Consumida 4 Versus 1 Ojalá Que Lo Bueno Bueno Pelea Sale Más O Menos Amigos Solo Déjenme Decirles Que Tenemos 42.000 De Valor Neto En Contra Bueno Si lo remontan Sería Histórico Un equipo Que remonte 43.000 De Valor Neto Creo Que Nunca Nunca Lo vi Nunca Vi Un equipo Que remonte 44.000 No 43.000 Ojo Que No Hay Buybacks Ojo Que No Hay Buybacks No Entiendo Por qué El Equipo De Ichi No Va A Medio Amigos Amigos Vaya Medio No Hay Buybacks No Hay Buybacks Bueno 10 Segundos Para Que Reviven Pero Sería Bueno Que Tomen Una Pelea Así En Desventaja 45 Sería Buena La verdad Uy Uy No Se imaginan Que lo hubiera Agarrado Con la Tele Neces Matan La torre Tienen Todavía Fortification Lo van a Activar En cualquier Momento Si Lo van a Activar Esto Quieren Pelearlo Esto No se Acaba Hasta Que Se Acaba Amigos Ahora Si Terminan Retrocediendo No No Entiendo Ahora Como El Equipo De Azul Array Este No Ganó Esa Pelea Teniendo Ages Of Immortal Teniendo Eso Teniendo Todo Es Impredecible Bueno Son Ligas Mayores Amigos Otro Tormentor Y Este Probablemente Es El Que Da Oro A Todos Ah Bueno Le Faltaba El Sharp A Mafio Vamos A Esperar Por La Siguiente Pelea Amigos Gracias A Todos Los Que Se Han Quedado Conectados Hasta Esta Hora Muy Bien Amigos Muy Bien De Verdad Gracias En Este Free Intento Bueno Ya Bajo A 39 Mil De Valor Neto 40 A 32 El Marcador Ya No Tiene Más Espacio El Alchemist Probablemente Se Dedique A Hacer Algunos Agamín Se A Quien Le Falta Agamín Storm Ya Tiene Viper Probablemente No Si Ya Tiene También Viper Tiene Un Spirit Breaker Al Pugnita Le Faltaría Si Al Pugnita Le Faltaría Una Muncha Entonces Porque No Creo Que Sea Tan Necesario El Scepter Del Pug Probablemente Una Muncha Sería Bueno Tiene 7000 De Oro Amigos En La Bolsa Ahora Veamos Un Poquito Del Equipo De E.G. Tidehunter Está Trabajando En Su Refresher No Va A Llegar No Va A Llegar A Su Refresher Amigos Están 2400 La Receta Le Falta 1400 De Oro Tenemos Al Pangolier Tiene La Linker Rubik Sito Tiene El Cetro Puede Robar Dos Poderes Silencer No Tiene Nada Y Por Último Juggernaut Que Como Les Dije Va A Optar Por Una BKB Si A Mi Me Gustaba La Opción De Una BKB La Verdad Desde Mucho Antes Desde Mucho Antes Me Gustaba La Opción De Una BKB Porque Lo Estaba Agarrando Con Mucha Magia La Verdad Lo Estaba Matando Con Mucha Magia El Stone Spirit Una Magia Descomunal Bueno El Jagger Tampoco Tiene Bota Minuto 51 Amigos 40 32 Vuelve A Subir A 41 Mil La Ventaja Van A Esperar El Siguiente Roshan Los Chinos Son Aseguradores Al Mango No Van A Dejar Ni Un Cabo Suelto Así Que Nos Espera Por Lo Menos Unos Cinco Minutos Más De Partida Porque El X Of Immortal Tiene Que Llegar Todavía Mientras Tanto Vemos Que Tenemos Resurrección En El Alchemist En El Storm Y En FY 40 Segundos Para La Resurrección De Nuestro Amigo Whispon Si van a ver Roshan ¿Te imaginas de que salga Dentro de Dos Más No Ya salió Roshan Amigos Tenemos Exes Of Immortal Para El Equipo Chino Exes Tiene No 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 Es Exe ¿Qué puede pasar para que gane Eiji? A ver Que el Que el Storm Spirit muera Yo creo que eso Eso podría significar una buena señal Si matan al Storm Spirit Te aseguro De que pueden remontar Si lo matan Primero, ¿no? Si lo matan rápido, si lo nukean Si no, va a estar Difícil pasar por el Alchemist pasar por el Torito Inclusive el Spiritbreaker, mira No va a morir, tiene el Eul Flake El Eul Flake Tiene el Eul Mejorado Así que, uy, lo veo Muy difícil, amigos Uy, no, paquillitas, paquillitas, paquillitas Uno versus uno, parados sin polo Vamos a ver si pueden hacer algo Contra ese Alchemist Rápidamente la primera Se puede morir Se puede morir La Storm Spirit Ojo que ya no tiene BKB Ojo que ya no tiene BKB No me dio escudido Está completamente muerto Se puede apagar, se puede apagar Sí, se va a apagar Rápidamente Para llegar a la pelea Ojo que Paquitas Está a punto de morir Sí, está completamente muerto Y sí, sí, tiene va a ir más amigos Vamos a ver si puede hacer algo Más A utilizar el OVNI Life, Chris, Smile, está completamente muerto Se termina apagando Todos los bastiones de defensa Han sido activados Amigos Si se muere a Capacas Puede que sea todo Sí, está completamente muerto Y acá puede llegar el BKB Ya no hay daño Ya no hay absolutamente nada de daño Se termina moviendo Matthew Se termina apagando Rápidamente Wind Walker Va a salir de esa zona de peligro Para nuestro amigo FY Vamos a ver si pueden hacer algo No No hay daño, amigos No hay daño ¿Quién lo puede defender? Ya han utilizado Los dos Ravage Bueno Adiós GG Termina cayendo El ancestro De Evil Genesis Amigos Siendo la Dos de la mañana Con diez minutos Ha caído La escuadra de IG Dos A CIR En el debut De la Valley Major Bueno Dos juegos Muy interesantes La verdad No han sido Para nada aburridos Gracias de verdad Por acompañarme En esta noche Vamos a A ver A ver Y Visco se está jugando No todavía no Bueno 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 amigos Ha sido un placer Estar con ustedes Hasta esta hora Mañana voy a estar Mejor preparado Para esta Valley Major Nos vemos El día de mañana Amigos Muchas gracias Y un saludazo A mi amigo Edwin Camus De verdad Gracias Te pasaste Por Por acompañarme En esta noche Gracias amigos Nos vemos el día de mañana Con más Valley Major Ok Suscríbanse Adiós Cuídense Adiós Adiós Gracias.